Y muy buenas a todos aquí ProVíctorGar y hoy estamos en una partidaza que me acaba de hacer cuando ve mi amigo que he subido bastantes videos con él y pues bueno, no está nada mal aunque bueno, no suena magistral. Bueno, espero que os guste Os dejo con el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Luego un día, llegará un día en el que mejoré la calidad de los videos Y pues que vea la pantalla completa Pero estoy teniendo unos pequeños errores con iniciar selección en Youtube de Xbox y no me meto en mi cuenta Entonces, pues por ahora tengo esto y no hay otra cosa Pero bueno, yo siempre me intento, yo os intento traer la mejor calidad que pueda Y por eso El franco es mi segunda arma favorita, el pesado Mi segunda arma favorita Porque mirad las jugadas Si miráis todas las jugadas que me hago yo con el franco Son increíbles Que si matar al tío ese Que si me cargué a un dúo yo solo con el franco Que si el trisop del video de ayer Es que para mí el franco tirador es un arma bestial, loca Y también porque se me da bien Si no se me diese bien No haría lo que vaya a ver Como eso Ese 375 Si se me diese mal Yo que sé, cogería una escopeta Yo que sé Cogería Empezar ya a meter disparos con la escarachaco No sé Y por eso mi lugar favorito es la gruta Porque la gruta hay un montón de francos Para tener Y armas de distancia especial Listamente Y pues es mi lugar Esta partida Lo malo Yo creo es que rotamos súper mal Y pues No ganamos por la mala rotación La próxima vez intentaremos rotar mejor La próxima vez intentamos rotar mejor La próxima vez intentaremos rotar mejor No cantеловa La próxima vez intentaremos rotar mejor La próxima vez intentaremos rotar mejor Vamos a dejar igosStraining Bien Impresion�� , está議David Per no Esta First ¡Suscríbete! No sabíamos de dónde nos metían esos francatos, aunque no nos daban, pero pues lo necesitábamos ahora. ¡Suscríbete! Es una escarra mítica, pero el tiburón no me gusta nada para caer. No caimos en la gruta y pues no nos llevaba mis almas favoritas. La escarra no es que me vaya mucho, aunque es bonito lo que queráis, pero no. No es mixto. ¡Suscríbete! 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 Con quien ha jugado estas partidas es mi amigo Abel. ¡Suscríbete! 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 En la nueva abel me dijo que estaba súper tocada, pero ese no era el que estaba súper tocada. Y ahí fue cuando tumbaron a mi amigo, y para que veáis lo importante que es el meta, un snipper, en el meta de hoy en día un snipper, que te tumban así de un snipazo desde Japón. Y ya está, te vas a la tumba, porque el meta de hoy es snipper y los cubitos. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle like, activad la campanita y compartid el vídeo. Decidle de mi canal a vuestros amigos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!